Hola, el día de hoy quisiera traerles dos diferentes cartas que he recibido y en una de ellas no solamente es una carta, sino que ha sido también una aportación al blog así que le quisiera dar un agradecimiento a que yo he estado últimamente pidiendo para que me apoyen en el blog la razón es porque a veces no alcanza el dinero, toma tiempo, toma también, no solamente tiempo sino que toma también dinero para poder estar traduciendo, tengo que gastar luz, tengo que gastar internet y usualmente en enero se tiene que pagar el blog y no solamente son 18 dólares por el dominio sino que también son 120 dólares para poder cubrir los gastos de alojamiento para que Wordpress me deje hacer lo que yo hago y le quisiera las gracias a Claudio Márquez Pérez y esta es la carta que, una pequeña carta que él me escribió dice así, gracias por tus enseñanzas realmente leo tu blog a menudo y me ha ayudado salir de la ignorancia y seguir espiritual respecto a doctrinas que creía que no iban, que creía pero que no iban de acuerdo a la palabra de Dios soy un estudiante de doctorado en conciencia en la computación en Barcelona, España muchas gracias así que gracias a usted o a ti Claudio por aportar en esto también el año pasado aportó el Genaro Genaro, no me acuerdo su apellido pero es de Perú pero vive aquí en Australia él también, gracias a él es que todo este año hemos podido tener este blog trabajando y ahora gracias en parte a Claudio Márquez vamos a tener este blog trabajando el próximo año yo le insto, querido amigo, amiga, hermano, hermana, seguidor de este blog que si usted siente su corazón poder ayudar, contribuir a este blog yo no le estoy pidiendo miles de dólares simplemente le estoy pidiendo usualmente como Mario López también aportó, me aportó 50 dólares para comprar un libro un libro de que después vamos a estar viendo acerca del Espíritu Santo yo quería leerlo, entonces Mario López me mandó los 50 dólares esa es la clase de cosas, digamos, si yo quiero una conferencia o necesito ir a una conferencia para poder mantenerlos informados ustedes también a eso me refiero yo, poder estar al tanto teológicamente de lo que está hablando y también darle el reporte a ustedes y hacer esa clase de cosas también poder tener luces como Dios manda estas son solo lámparas que están a la par de mi cama quisiera tener un green screen aquí atrás de poder poner quizás un trasfondo de Jerusalén o lo que yo vaya a hablar y mejores también micrófonos poder tener micrófonos, poder tener una cámara ahorita estoy grabando con mi iPhone poder tener una cámara también para poder tener para ir a entrevistar gente bueno, muchas cosas comprar esa cosa para poder entrevistar a gente por medio del Skype y muchas de esas cosas, si durante el año mucha gente donara yo pudiera hacer mucho más pudiera atender a muchas más conferencias me pudiera también inscribir a muchos, a otros journals a otras revistas teológicas ahí donde toma lugar los debates teológicos del día de hoy pero gracias a Claudio Márquez gracias a Mario López gracias a Genaro a Genaro le he llamado unas cuantas veces es una persona mayor de edad que como yo también, él sabe que yo le he oído sus consejos he oído sus sugerencias siempre que me las hagan con buen querer no hay problema y con respeto y con también elocuencia lógica porque esta es la otra carta que quiero leer que viene de Diego Andrés García Beltrán estimado amigo antes de nada me topé con su blog por accidente, no lo sigo ni creo totalmente en su enseñanza por los artículos que usted escribe ya que tiene una mezcla teológica bastante contradictoria mezclando la verdad y el error cuando una persona al solo ver el primer párrafo de esto y después una cosa que es un solo párrafo grandísimo pero yo voy a ir parando veo que la persona ya está dice mezclando la verdad y el error y vamos a ver en su carta que es lo que para él es la verdad y el error su carta no refleja ni está en concordancia con lo que la escritura enseña como lo han dicho otros ya su tono irónico, déspota y soberbio no refleja el espíritu de mansedumbre que debe reflejar un cristiano citas suyas como me temo que su blog debería llamarse según lo que he visto todos contra MacArthur esto es bien chistoso porque esta misma clase de comentarios me hacen si critico a MacArthur en esta ocasión pero también a Diamond yo lo que veo Diego es que tu actitud es igualita a los seguidores de David Diamond de Bolaines, de Marcos Morales yo no veo si yo soy tono irónico, déspota y soberbio lo mismo pensamos nosotros de MacArthur lo mismo pensamos nosotros de bueno en este caso solo MacArthur vamos a hablar lo mismo pensamos de MacArthur es soberbio, es déspota tiene un tono irónico un tono cínico a veces yo lo tengo también y por qué a él no le escribes a reclamarle de que él lo tiene claro quizás no lo ves en él pero nosotros lo vemos así como otras personas no ven en mí un tono irónico, soberbio ni déspota tú lo ves, yo lo acepto no soy moneda de oro para caerle bien a toda la gente pero es bien irónico que vamos a ver después casi todos los argumentos que me pone aquí Diego son los mismos argumentos que me ponen los que defienden a David Diamond y a los otros que ustedes saben que yo también critico dice cuando un varón de Dios expone un error de otro hermano o de alguien que ni siquiera que ni siquiera lo es debe hacerlo con la escritura su manera de redarguir me parece carnal y pecaminosa mi manera de redarguir es carnal y pecaminosa yo he escrito mucho acerca de la biblia con respecto a lo errado que creo que está MacArthur he agarrado el estudio de Gary Chogren donde demuestra muy bien como MacArthur miente deliberadamente diciendo de que de que los dones ya después del segundo siglo ya no se veían Chogren data todo eso estoy viendo ahorita los dos libros por Craig Skinner que se llama Miracles o Milagros son dos tomos donde documentan los dones esa es la forma de redarguir que he hecho yo yo sé que es muy difícil contrarrestar lo que estoy diciendo ¿por qué? porque es la verdad y es la posición académica erudita y cristiana en cambio muchas cosas que MacArthur dice no van conforme a eso pero sigamos por lo que ha leído en su blog habla mucho de teología y de academia pero su teología es contradictoria y artículos creo que está en todo su derecho de no estar de acuerdo con MacArthur pero de ahí a hablar de este hermano como si fuera Benigín o Luna como usted le llama algo me preocupa porque si bien no todo el cuerpo de Cristo está de acuerdo en todo hay una unidad en las doctrinas medulares y respeto por posiciones teológicas de las cuales no depende nuestra salvación claro hablar en lenguas no depende de nuestra salvación Diego pero como sabrás para MacArthur aquel que hablamos en lenguas aquellos que tenemos ese don aquellos que lo creemos que lo practicamos él pone en duda tanto nuestra inteligencia como nuestro llamado ser cristiano así que yo creo que esta carta la tuvieras que mandar a MacArthur sinceramente la estás mandando a la persona equivocada sigamos así que en todo el mundo evangélico reformado y no reformado la teología de MacArthur es considerada ortodoxa por lo menos por los que han tenido un nuevo nacimiento no, un momento un momento los hamilianos hamilelianos no vemos que tiene una doctrina ortodoxa él dijo que aquel que tenga el 666 durante la tribulación es salvo cosa que la isla dice que no él aboga por el suicidio que hay muchas posiciones con respecto a esto en el mundo cristiano pero ortodoxamente nosotros los cristianos hemos dicho que no como decía el dispensacionalismo pretribulacionista que él aboga para mí no es nada ortodoxo al contrario da una mala y una mentira da una esperanza equivocada y falsa así que no en todos lugares reformados se considera a MacArthur un ortodoxo muchos reformados lo rechazan yo tengo pensado como lo del Orthodox Prefeterian Church y esas denominaciones reformadas lo ven a él como un híbrido que no debería tener el nombre de reformado así que infórmate mejor Diego yo creo que estás ahí errando porque no estás al tanto de lo que está hablando en la academia por eso claro uno tiene que estar estudiando siempre pero también lo que se habla adentro del pueblo de Dios no todos se traen a MacArthur yo sé que y pones aquí que uno tiene que ser considerado ortodoxa por lo menos los que han tenido un nuevo nacimiento y saben que el Evangelio y su la Escritura es lo más importante como normal la autoridad la sola escritura de que ocupa MacArthur también ha sido demostrada de que no es la sola escritura de que creían los de la reforma porque los de la reforma si creían la sola escritura entonces eran a milenialistas en cambio MacArthur es literalista y es dispensionalista así que estás totalmente errado Diego en este sentido te falta quizás darte a conocer más de lo que estás hablando eso no hay problema podemos tener las diferencias en las doctrinas medulares pero al criticar casi que usted casi que defiende y está enojado con lo que MacArthur critica si estoy enojado yo no encuentro que problema tiene que yo me enoje me molesta como el hombre se despectivamente con soberbia como déspota irónicamente con tono irónico se expresa de muchos hermanos quizás ignorantes quizás que no conocen mucho la Biblia pero que tienen una fe genuina una fe que estos hermanos le han de comer a su prójimo vistan a su prójimo MacArthur dijo que él no sabe de alguna contribución que ha dado el pentecostalismo por ejemplo al cristianismo y si va a la India como el doctor Michael Brown ha demostrado y muchas otras personas han demostrado en esos países de la India de África de Sudamérica son las iglesias pentecostales las que hacen más labor de caridad después de la iglesia católica no veo ninguna de MacArthur no lo veo él haciendo esas cosas tenés que estás muy mal informado Diego estás muy perdido en ese sentido y yo no sé por qué te enojas que yo critica a MacArthur simplemente dices que tengo derecho pero a la vez me dices que no tengo derecho que soy un serbio pero a la vez MacArthur es serbio que soy un mentiroso que soy lo que sea prácticamente es lo que estás diciendo de que yo estoy diciéndole que él es como Benin y Luna de sensacionalistas son iguales yo no veo ninguna diferencia como te estoy diciendo que esta carta Diego hablas como que si fueras un seguidor de David Ayun exactamente igual son lo mismo solamente que son diferentes ponen sus sus creencias y ponen sus sus esperanzas en diferentes personas pero se terminan comportando lo mismo dice pero que critica pero que critica MacArthur las falsas visiones pero que critica MacArthur las falsas visiones falsos profetas falsos apostolados el evangelio de la propiedad y todas estas ideas antibílicas que están ahora en muchas iglesias cristianas y algunas no cristianas si yo también lo he criticado yo no sé como te puedes clavar o fijar solamente en que yo critico a MacArthur y no te has dado el tiempo de ver ninguna otra entrada donde yo critico a todo lo que acabas de mencionar en tu carta selectivo hasta lo máximo Diego selectivo hasta lo máximo querido amigo usted habla de falta de academia en las conferencias de MacArthur bueno no lo digo yo lo dijo lo dijo Gary Chogren lo dijo lo dijo Michael Brown lo dijo gente que tienen doctorados de gente que son mundialmente reconocidos Craig Keener no lo digo yo solamente lo dice personas que han dado el corte adentro de la academia pero bueno sigue pero las fuentes que él cita fueron grandes hombres de Dios usó para traer el entendimiento de su palabra y edificar la iglesia los reformadores los puritanos bueno también Chogren también Keener también también Reina también un sinfín de personas citan a estos refutando a MacArthur demostrando que MacArthur y Lawson en especial y Johnson que es el lacayo de MacArthur que ellos ocupan todas estas fuentes que están diciendo de una forma muy selectiva muy parcial y han sido demostrados que mienten que malinforman al pueblo de Dios te han malinformado te han dado gato por liebre estas son las personas que tenemos que tener cuidado porque son las que se representan como grandes eruditos y cuando son puestos al nivel a una verdadera conferencia académica como lo que sería SBO como lo sería JSOT o JNTS o todas estas otras conferencias que son académicas de verdad estas personas brillan por su ausencia porque nunca ni los invitan ni ellos ponen un papel para que un papel ni una ponencia para compartirla a esa gente simple me parece importante es que veo a usted muchos rasgos carismáticos negativos yo no sé cuáles serán esos rasgos carismáticos negativos porque como lo dice John MacArthur hay hijos de Dios en estos movimientos pentecostales carismáticos no por el movimiento sino a pesar de él el movimiento carismático el movimiento pentecostal el movimiento puritano el movimiento reformado X movimiento lo que importa es creer en Cristo como bien dices en todos hay gente de Dios yo creo que aún en medio de MacArthur hay gente de Dios yo no niego que hay gente que ame la verdad que han sido adulados por MacArthur pero eso no les va a quitar la salvación simplemente van a ir una vida muy truncada con lo poco que el conocimiento o con el falto el torcido conocimiento no diría pero si el mal conocimiento que a veces MacArthur implanta en sus seguidores pero sino a pesar de él y sigue veo cuando dice que MacArthur odia al Espíritu Santo según usted que todo se aclara con su teología ya que si alguien piensa que esos espectáculos son del Espíritu Santo algo anda mal claro yo no pienso que las cosas que pone MacArthur que yo nunca las he visto sean verdad yo he crecido como bien dices yo soy al final soy una soy una mezcla de reformado y pentecostal yo no tengo ningún problema con ello yo creo que yo quiero ser mi propia persona si Dios me ha usado o Dios me ama porque soy así yo no sé cuál es tu problema ahora tengo que aceptar que otros también tienen son como MacArthur pero no hay problema pero la situación es cuando MacArthur y los suyos tratan de malrepresentar por unos cuantos a todo el movimiento pentecostal por ejemplo como acaba de decir considerar reformado MacArthur bueno los reformados no lo consideran reformado MacArthur por su escatología así que MacArthur no representa al mundo reformado bajo ninguna circunstancia lo representa igualmente esas personas que MacArthur pone en sus videos que muestran ahí y hacen burla de esas personas esas personas no representan el movimiento carismático el movimiento pentecostal pero eso no lo tomas en cuenta dice ya que si alguien piensa que esos espectáculos desordenados son del Espíritu Santo algo anda mal con ese comentario ¿por qué tiene este sentimiento carnal contra MacArthur? bueno si es carnal el tipo no me cae bien simplemente no me cae bien yo no sé cuál es el problema que yo tengo que doblegarme ante el altar de Joe MacArthur porque una persona no le gusta ok entonces lo mismo me dice el que no me el que yo el que aquel critico yo a David Diamond se enoja porque yo lo critico y lo mismo dice dice que yo tengo un mal sentimiento que 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 yo tengo un sentimiento carnal si es un sentimiento carnal que yo no quiero una persona entonces no hay problema no hay problema yo yo tengo el derecho de juzgar a quién me va a caer bien y qué me va a caer mal con qué me quiero juntar y con qué no me quiero juntar no tengo que eso no quiere decir que soy carnal eso es lo que quiere decir que soy prudente que soy prudente esa es otra cosa si la prudencia para ti Diego es con realidad bueno yo no te puedo ayudar ahí al parecer usted si cree que que este tipo de manifestaciones y nuevas revelaciones apostolitis y profecía está el Espíritu Santo veo que usted con respecto lo digo es una mezcla entre Pentecostal y Reformado lastimosamente de manera distorsionada lo que tiene que que atacar del Pentecostalismo lo defiende y lo que debe defender de la Reforma lo ataca una vez más esto es una estupidez así digamos lo que es es una estupidez yo he puesto cinco o siete cinco si no me equivoco entradas con respecto al apostolado como yo no creo en el apostolado como lo creen muchos Pentecostales he puesto como la profecía tiene que ser he puesto en contra del Evangelio de la Prosperidad he puesto en contra todo lo que mencionas aquí Diego pero aparentemente no te has percatado en lo absoluto y eso sí que es subjetivo estás comportándome estás comportándote exactamente como los seguidores de David Diamond y lo he dicho una vez y lo vuelvo a repetir los seguidores y los seguidores acolitos fans que adoradores de Becerro de Oro de MacArthur y de toda esta gente todos están cortados con la misma tijera no quieren pensar por sí mismos yo no entiendo lo que les pasa y cuando dice que es una mezcla entre Pentecostal reformado ¿cuál es el problema? no sabías y eso le he puesto en mi blog y no lo porque lo he dicho yo Michael Horton del Whitehorse Inn un representante verdaderamente reformado no chafa como MacArthur él sí él entrevistó a Nicodemus no me acuerdo ahorita el primer nombre de él el presidente del seminario de la universidad prebiteriana de Brasil la principal y también también entrevistó a Gary Walker que es otro que es otro también en Brasil Nicodemus dijo que el futuro de la reforma está no en MacArthur sino en el pentecostalismo en Brasil porque personas como MacArthur no evangelizan no hacen nada simplemente les meten a la gente que ya saben la doctrina y ahí queda la gente caudicada en cambio Nicodemus cuenta como en Brasil son los pentecostales los que están dispuestos a oír la palabra de Dios aquellos que están dispuestos a ir más allá simplemente pensamiento pentecostal que quieren más esos son los que están esos van a ser el futuro de la fe reformada y después Gary Walker que es de la asamblea de Dios él también cuenta cómo él llegó a la fe reformada para decir así dentro del pentecostalismo y cómo ellos tienen 200 iglesias y 200 iglesias en Brasil siguiendo una fe reformada dentro del pentecostalismo esto de pentecostal reformado no es nada nuevo no es nada alarmante sino que más bien los líderes que Michael Horton considera líder a Nicodemus ahí en Brasil y le tiene un gran respeto ve y afirma y apoya de que el futuro al menos en Brasil y yo me imagino que en muchas otras partes del mundo el futuro de la fe reformada va a estar en el pentecostalismo es un fenómeno que está pasando que por lo visto no te has dado cuenta porque estás metido en tu mundo de MacArthur y no puedes ver más allá amigo y espero hermano bueno quizás él no considera que soy hermano deseo que usted siga creciendo en la gracia del Señor y que medite cuánto de sus reflexiones van cargadas de carnalidad y cuántas de verdadera y sana teología bueno yo no voy a negar Diego que a veces quizás no quizás se me pasa la mano así soy yo yo le oro al Señor para que me cambie yo le hago caso a los hermanos cuando me lo dicen de una forma más educada quizás más más hermandad en ti yo veo que que tienes un fanatismo por MacArthur que no es nada malo no te va a quitar la salvación pero si te llega a ser bien parcial como lo puedo lo puedo ver yo que dices que yo no he hecho esto que yo no he hecho esto lo otro como repito ad notion igual como los seguidores de David Diamond de Bolaines Marco Morales etcétera 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 todos se comportan igual yo no sé por qué yo sé la necesidad del ser humano de ser como subyugado por otra persona y sentirse identificado con esa persona disculpen pero yo me identifico con Jesús cierto yo tengo mi identificación con Entry Wright con Tom Carson con Piper y con otros con Black Mo pero con Jimmy Dunn pero pero yo soy mi persona tengo tono irónico sí tengo tono soberbio para muchos es soberbio para otras personas no es nada soberbio como pudimos ver primero por Claudio él es totalmente diferente y no solamente me felicita y me da ánimo para seguir adelante sino que también contribuye a que lo haga así que Claudio muchas gracias por tu contribución te lo agradezco mucho es un toque del Señor para mí para seguir adelante para luchar adelante y para seguir haciendo todo lo que estoy haciendo y Diego yo oigo tu malestar con mi persona pero por favor pon también ponte la mano en tu conciencia que hablas de mí cosas que fácilmente se le pueden aplicar a MacArthur y las y las críticas que yo le he hecho a MacArthur si son mis críticas porque salen de mi boca salen de mis dedos pero yo las hago basadas en que otra gente con mucho más trayectoria cristiana que yo quizás bueno yo he sido cristiano de pequeño de que nací quizás aceptó al Señor unos 7 años pero con mucho más trayectoria cristiana ellos ellos han y con mucho más erudicción dentro del mundo académico del mundo cristiano han dicho lo que han dicho no lo he dicho yo al azar sino que ha sido comprobado que la conferencia de Fuego Extraño muy lejos Artiquendo escribió contra ella demostrando las mentiras que se dijeron ahí los errores doctrinales que hicieron ahí también Michael Brown escribió contra ella y ahora Gary Chogren es parte del libro de la Asamblea de Dios que ha sacado donde refutan todo el Fuego Extraño no refutaron ya está refutado toda la mente entonces esta conferencia lejos de demostrar de que de que el movimiento pretecostal carismático estaba errado unió a personas que no son carismáticas para defender la historia de la iglesia para defender la doctrina de la iglesia para defender la doctrina del Espíritu Santo es cosa de darse cuenta yo sé que uno tiene que saber inglés para todo esto pero es cosa de darse cuenta que es lo que está pasando y no solamente clavarse en una persona y creer que esa persona trae todas las todas las respuestas habidas y por haber yo sigo a N.T. Wright pero yo no creo que él es el único que puede darme y edificarme con la lectura bíblica bueno esto es todo lo que quería decir ahora Dios les bendiga y hasta la próxima gracias Gracias.